Atención porque el alivio después de tanto calor llega con alerta por viento. Y además, Dani, último momento, ¿qué se ve a esta hora en el aire? Se ve polvo en suspensión, hay mucha sequía en líneas generales en buena parte de la República Argentina. Hoy en la mañana hubo una tormenta de polvo que nació en la Patagonia y que fue barriendo y que pasó por la costa de Villagés y que pasó por Mar del Plata y que redujo la visibilidad. Ahora es el turno nuestro, ahora el polvo, la sequía que tenemos también, no solamente en Capital Federal, sino en buena parte de Lamba y en zonas cercanas, hace que otra tormenta de polvo, porque parte, no es una tormenta de polvo como las que conocemos, una pared de polvo avanzando, pero se le parece bastante, en este momento nos está dejando visibilidad reducida. De hecho, Aeroparque, que es una de las que reporta visibilidad, está reportando una visibilidad de 8 kilómetros reducida por polvo, por partículas en suspensión. Si venís por la General Paz, como era mi caso cuando venía para acá, para Vicente López, ya a la altura de Constituyentes, empezás a mirar el horizonte y empezás a ver el polvo, empezás a ver como una neblina, niebla, no lo es, es polvo, es polvo en suspensión, sí. Estamos observando distintas imágenes, tomas del sol con esa nubosidad, con esa especie de nube de polvo, realmente atípica y extraña para Buenos Aires. Muy extraña para Buenos Aires, es más, el sol hace un ratito nomás lo podías mirar de frente, lo podías mirar sin que te cause daño en los ojos, lo podías grabar sin ninguna clase de inconvenientes. ¿Por qué? Porque había una capa de polvo por delante, eso es justamente lo que está provocando este viento, que no es un viento extremo el que estamos teniendo. Sí hay una alerta por vientos que están tocando los 40, 50 kilómetros por hora, con ráfagas que podían llegar a los 70 kilómetros por hora, muy lejos de vientos realmente peligrosos, donde las velocidades podrían ser de 100, 110 kilómetros por hora, pero es tan seco el ambiente, está tan seco todo, que este viento está haciendo que la ciudad esté en este momento con una bruma que la invade. Claro. Y es polvo, justamente. Dani, ¿se puede establecer cuánto puede durar este fenómeno sobre la ciudad de Buenos Aires? Y este fenómeno va a durar por lo menos lo que dure el viento, y el viento se va a quedar con nosotros buena parte de esta noche, así que hasta que no logre mover todo esto, bueno, te digo que por lo menos durante esta noche vamos a tener polvo volando durante buen tiempo, y después una vez que ya se empiece a equilibrar, que el polvo empiece a ir de sur a norte, esto arranca en la ciudad de Buenos Aires y después irá moviéndose más hacia el norte, será el momento de, estamos ahora en Vicente López, será el momento de Tigre, será el momento ya más de Zárate, ¿sí? Dani. ¿Dónde está? Aclaro, tormenta de polvo, no como vos te la imaginás, esas tormentas de polvo de videos del desierto, pero se le parece bastante. Sí, totalmente es la imagen que estamos compartiendo en este momento, así que en un... Lo que se ve es polvo, lo que se ve es un color sepia que tenemos en este momento en la ciudad, y lo que nos está mandando la gente a través de redes sociales son distintas imágenes que dan cuenta de esta visibilidad que está reducida. Reciente decíamos, Aeroparque reporta 8 kilómetros. Bueno, nos mandaron la imagen de un avión que empieza a descender y se empieza a perder en el horizonte, perdido en el polvo como si se tratara justamente de niebla, neblina. No lo es, no es niebla ni es neblina. Hay dos palabras para tener en cuenta con respecto a lo que está pasando en este momento. La primera palabra con respecto al calor es alivio, ¿sí? Porque el viento es de componente sur y porque la temperatura ha bajado bastante. La segunda palabra y la que más preocupa es sequía, porque no solamente tenemos sequía en Córdoba, no solamente tenemos sequía en Chubut, también tenemos sequía en el AMBA, y esto, nosotros estamos muy acostumbrados al viento que está asociado a lluvia, y eso hace justamente que viento asociado a lluvia tenga todas las partículas de suspensión de cantadas y que el viento las haga volar. ¿Vos sabés que nos quedamos con esta imagen? Es impresionante, ¿no? Tomada desde la costanera de Vicente López, con esos paraguas tan característicos ahí junto al río, y cómo desaparece el avión en el medio de lo que parece una neblina, pero no lo es. Dani, es que la cantidad de polvo de esas micropartículas es impresionante, cómo obstaculiza la visión y se termina convirtiendo casi en una barrera. Claro que sí, lo que te decía, nosotros estamos muy acostumbrados a la lluvia y al viento, la combinación de lluvia y viento, pero cuando tenés viento sin lluvia, lo que empieza a volar es este polvo que te deja ver, por ejemplo, el sol, como lo veíamos en el atardecer, de esta manera, que lo podías mirar de frente. Había una película delante del sol, toda de polvo, justamente que lo dejaba fotografiar, mirar de frente. Realmente es impactante la cantidad de polvo que tenemos, y si te tendría que describir cómo está la tarde en este momento, ya empieza a oscurecer, pero está color sepia, donde estamos nosotros, se ven los colores naranja, mezcla de el atardecer y el polvo que está en suspensión. Bueno, insisto con esto, hay viento sin lluvia y hay sequía, todo, todo, absolutamente todo está volando, todo ese polvo, que justamente no está mojado por la lluvia, no de ahora, sino la falta de hace varios días, está volando en este momento. ¿Y se siente? ¿Hay algún tipo de olor en el ambiente? No, Eri, porque no es humo, no estamos hablando de humo, no es humo de incendios, no es humo que venga de algún incendio forestal, lo que tenemos es polvo, es tierra volando, ¿sí? Por lo tanto, no estamos teniendo, ni siquiera ese olor a tierra mojada tan característico previo a la lluvia, porque tampoco es que vamos a tener lluvia en los próximos minutos, en las próximas horas, así que lo concreto es que es polvo. Pero te pican los ojos, por ejemplo, Dani. No está asociado... Sí, te pican los ojos porque se te mete la tierra en los ojos. Básicamente por eso es molesto, cuando las ráfagas pegan mucho más fuertes, es mucho más molesto todavía. Tenemos, mira, estaba siguiendo con el anemómetro las ráfagas en este momento y tenemos una velocidad más o menos constante de 31 kilómetros por hora, ¿sí? La temperatura bajó un montón en este momento. Acá en Vicente López estamos en 24, 8 de temperatura. Hoy a la mañana habíamos dicho en Buen que si no bajaba producto de la lluvia, iba a bajar producto del viento, pero que en el día de hoy y mañana iba a venir el alivio y el alivio llegó con un viento muy fuerte de componente sur que nos hace en este momento tener alerta amarilla por viento y a eso se le suma el polvo. A ver, me pongo en lugar de la persona que sufre alergia y seguramente la situación es todavía más delicada para quienes tienen que transitar en este momento o estar al aire libre porque más allá del alivio en cuanto a la temperatura, tenés todo el tiempo esa picazón y el ardor en los ojos. Es un escenario, pero muy malo para los alérgicos, muy malo realmente porque tenés no solamente el polvo, sino todo lo que es polinización, todo lo que es partícula en suspensión está volando en este momento, está entrando en las vías respiratorias de los alérgicos, está entrando en los ojos de los alérgicos y en los ojos de todas las personas, obviamente, pero los alérgicos lo sufren más. Viento, polvo, alerta amarilla por polvo y viento, el AMBA está teñido de sepia y lo que estás viendo en el aire no es niebla, es polvo. Gracias, Dani. Regresamos con vos en un ratito.